¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Enería Venezuela! ¡Con esos colores del amanecer! ¡Venezuela! Sí soy, sí soy, sí soy, lo tengo que admitir. Lo dije porque es una realidad. De hecho, Reinaldo venía conmigo en el carro. Hoy hicimos pool. ¿Cómo que se llama esto? Pool. Carpool. Sencillamente, sencillamente buenos amigos. Sencillamente vecinos. Veníamos juntos y yo decía... Dorian, viste que ya... Yo lo extraño. No, Dorian viene mañana. No se preocupen. Dorian viene mañana. Ya les voy a decir de qué va el programa de hoy. Pero les termino de echar el cuento. Íbamos Reinaldo y yo. Esto será un problema de déficit de atención. Lo mío con lo de los nombres. Te lo juro que me empieza a preocupar un poco. Ayer le dije a Chucho Raúl. Explícame tú. Raúl. Si tú me estás escuchando, tu nombre es precioso. Pero Raúl. ¿De dónde? Chucho. Pero bueno. Veníamos Reinaldo y yo en el carro. Tal. Saca, saca. Veníamos hablando. Y de repente le digo... Reinaldo, tú me perdonas. Pero yo me tengo que lanzar esta. Qué belleza de cielo vale. Veníamos hablando como dos señoras del amanecer. De los tiempos del amanecer. Cómo van cambiando. Y de repente en diciembre te despiertas con un cielo un poco más oscuro. Pero de repente hoy nos despertamos con ese cielo rosado. Y un canto de unos pájaros. No, bueno. Romantizando. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿No? Si uno no lo hace, ¿quién? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es la casa por la mega donde sea. Y se nota que si yo empiezo el programa hablando de esto, es que esta señorita, la mujer de esta casa, se apoderó por hoy y capaz por esta semana de esta mesa. ¿Con quién? Con nuestros inquilinos. Como si ayer de repente, no sé por qué no nos escuchaste, estabas haciendo otras cosas. No voy a decir ni admitir que nos montaste cachos, sino que estabas haciendo otras cosas. Te doy la buenísima noticia. Creo que más que buena es que Manuel Silva ya tiene una nueva bebé. Y por eso hoy y toda esta semana nos toca a los inquilinos estar acá. Le dijimos a usted, no se preocupe, vaya, no lo queremos ni ver. Vaya a disfrutar, que disfruta de esto tan bello que le está pasando. Y nosotros acá, pues obviamente íbamos a estar con ustedes porque acá en la casa entra todo el mundo. Acá en la casa también vino todo el mundo para, bueno, para estar desde las casi 6 de la mañana hasta las 9, o bueno, casi 9 de la mañana contigo. Recuerda, y te hago siempre este recordatorio de que si de repente te entran las ganas de vernos, también puedes hacerlo en Mundo UR en vivo porque estamos siempre por streaming. Además, nosotros tenemos una casa muy bonita porque nadie dice que su casa es fea. A mí me encanta nuestra casa. Nos la disfrutamos. Tenemos una luz que se nos perdió, vale. Se nos perdió para no decir otra cosa. Porque desapareció mágicamente de mi carro. No sé dónde está. No sé. Posiblemente yo la pude haber perdido. Bueno, muchachas, eso es una realidad. O sea, se me olvidan los nombres. Yo soy de esas personas que pierde cosas. Pero la vamos a encontrar. Yo tengo fe. Pero bueno, de igual forma, te invito a que entres a ver esta casita en la que somos muchos. Somos muchos los que hacemos este programa posible. Somos muchos los que somos inquilinos de este hogar. Empezando por nuestras, yo digo, las tres chicas superpoderosas de la producción. Isabela Mosqueda, Valeria Maza, en la asistencia de producción. Samantha Pacheco, que está desde los controles, está desde Unión Radio. Cuando yo les digo esto, ustedes dicen, ajá, pero ¿dónde está tu chica? ¿Qué es esto? ¿Qué es este montón de lugares? ¿Qué es este montón de coordenadas que me estás dando? Resulta que nosotros, desde hace un tiempo, estamos saliendo desde Cusica Studios, where everyone creates estos estudios creativos que hay en Caracas. Decidimos hacer como esta, este match, esta junta entre La Mega y Cusica. Y acá estamos desde uno de sus estudios más grandes. La verdad, a mí me parece esto un espacio alucinante para los creativos. Si tú de repente quieres, me estás escuchando y tienes ganas de grabar un podcast, o de repente eres músico y estás buscando un estudio distinto para grabar o para ensayar, este espacio es perfecto. Lo tiene todo, tiene todos los juguetes. Tú casi que no tienes que traer nada. Pero bueno, les digo, nosotros desde Cusica Studios, Samantha Pacheco desde Unión Radio, con Raymond Llanes en los controles, Wilmen Caiguaca con nosotros también, Samuel Blanco en la escenografía. No los estamos viendo mucho, pero son parte de este equipo. Alexander Mujica y Alexis Ron en el diseño gráfico, Eric Franco. Y en la gerencia de producción, Karima Urdanet, que está ahí siempre sacando el pecho por este programa. Gracias Enrique, gracias Monona, gracias a toda la gente de Unión Radio, que nos permite a mí, a Natalia Moretti. Ay, me dio como gripe, vale. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Pero yo sé que estoy como, posiblemente todos ustedes, estoy como varias, no vamos a generalizar, pero casi toda Venezuela. Este frío, este calor, me cae una lluvia, pero de repente entro en un aire acondicionado. Dios mío, uno no está acostumbrado a esto, este cuerpo no está acostumbrado. Bueno, nosotros, no te dije mi nombre, me llamo Natalia Moretti y este programa es con Manuel Silva. Como te dije hoy, Manuel, tiene un vale para faltar. Nosotros acá comenzamos un programa en el que van a estar escuchando a Reinaldo Guevara, a Luis Luróscopo, también va a venir, vamos a tener en este espacio. Ay, me falta uno, me falta uno. Ay, el doctor Otto, mi reina, perdóname, perdóname. No, no, no puedo olvidar, al doctor Otto nunca se olvida. Hoy tenemos conversación, si eres de mascota, si tienes mascota, si tienes gato, si tienes perro, si te gustan los animales. Las conversaciones con el doctor Otto, créeme que son no solamente divinas, sino ricas de información. Hoy lo vamos a tener en la casa. Vámonos un momento a tener unos compromisos con la radio y ya regresamos con el programa. Ya comienza la casa por la mega donde sea. 6 y 28 minutos de la mañana. Hola, ¿cómo están ustedes? Pasen adelante. Esto es la casa por la mega. ¿Qué iba a decir? Esto es la casa, vale, por la mega donde sea. Esto es una algarabía. Oye. Esto es una locura, esto es una celebración. Me encanta la palabra algarabía. Me gusta la palabra algarabía. Una algarabía. Como me gusta la palabra que he aprendido de Dorian Márquez, hoy estoy pletórica. Pletórico, pletórico. Definitivamente pletórico. Y lleno de alegría. Pletórica. ¿Por qué? Porque, bueno, te tengo a ti a mi lado, a mi lado. Muchas gracias. Reinaldo Guevara. Bendiciones Venezuela. Pero, amigo mío, este espacio no es ni tuyo ni mío. Porque, a partir de este momento, estamos en el patio. Estamos en el patio de este hogar. En el patio cósmico del horóscopo. ¡Muy buenos días! Buenos días. ¡A lo más bello y astrológico de esta casa! ¡Vale! Buenos días a la familia tradicional venezolana que en este momento está corriendo a escucharnos. Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Natalia. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? ¿Cómo los tratan los astros? Pletórica. ¿Tú sabes que cuando llegaste, ahorita que saludaste, dijiste, hoy me siento bendecido? ¡Ay! ¿A qué hora? O sea, ¿cuánto tiempo del día tú necesitas para saber que estás bendecido? Nada, cuando te despiertes. ¡Ay, yeah! Pero qué felicidad. ¿Te imaginas? Yo necesito como seis horas, por lo menos. Esa gente que te despierta en la fe de la mañana. No, Reinaldo me dijo, mira, mientras te esperaba, tuve la oportunidad de conectar con mi Yosem. Porque había... Es que la mañana nos cautivó. Sí, el cielo estaba rosado. Escuchamos pajaritos. Éramos dos seres humanos cautivados por la belleza de... ¿Qué podemos decir? De la madre naturaleza, de la Pachamama. De la Pachamama. Claro, por supuesto. Esos somos hoy. Mini, ¿sabes qué? La semana está así como cautivadora también hoy. Los astros esta semana están cautivadores. ¡Ay! Porque el sol está en cuadratura Neptuno. La semana pasada hablábamos acá que la última vez que el sol estuvo en cuadratura Neptuno, se hundió Titán. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? Entonces, esta es una semana en Venezuela donde usted no se me monta en una lancha, en un barco. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mi loca! Estoy pensando si yo me tengo que montar en algo así. También hay unos cambios de clima raros. Sí. Unas lluvias, una cosa, ¿no? Bueno, no me estás escuchando. Yo estoy aquí pletórica. Bueno, con mis necesidades, las necesidades de mi nariz, pero pletórica siempre. Para pensar. O sea... No, mira, pero de verdad, esta semana, si usted es el fin... El fin de semana es puente, ¿verdad? Sí. La gente va a hacer cositas, se va de viaje. Usted es mosca. Mosca por ahí. Si el de la lancha le dicen, mira, no, que no, el mar está picado, está picado. Claro, no vamos a insistir. Usted respeta. Usted respeta, me explico. Daniela, Cristina, ¿me vas a hacer el favor? Y nada, nada, no, no se monta, chica. Y también pasa full que la gente está como delusional, ¿sabes? Como que uno no está pensando bien esta semana. Como que uno está tomando como las decisiones ahí como por tomarlas, ¿me explico? Como que no estamos viendo con claridad. Lo he sentido. Sí, lo he sentido. Entonces, nada, es importante que estén pendientes esta semana, pero el fin de semana es que va a pasar ese tránsito del que venimos a hablar en el programa del día de hoy. Ay, Dios mío, pero qué miedo. Porque si tú me vienes con la premisa de que el sol encuadratura plutonio a Neptuno, ¿viste? Definitivamente no es lo mío. El dios de los mares. El dios de los mares. Si tú me dices esto, yo tengo un miedo encima. No, no, no. Nada de miedo. Tranqui, tranqui. No, tú no andas por ahí en barco. Bueno, lo que pasa es que si tú me dices titán, eso fue espantoso. Claro. Eso fue horroroso. No, no, pero es como, o sea, si tú vas y te dicen mira no, es mira no. Claro. Ay, es que yo llegué hasta aquí, yo tengo que llegar a... Yo creo que nosotros lo hablamos la última vez. No hubo una travesía más forzada, más forzada que la travesía del titán. Siempre con consenso, así sea con la madre naturaleza. Exacto. Siempre con consenso. Esa es la norma. Entonces, me gusta que lo que puedo ir entendiendo es como que no la fuerza, o sea, no esté forzando nada. No la fuerza. No esté forzando absolutamente nada. Deja que todo vaya como fluyendo. Eso es lo que es. Y ese es el consejo para el resto del año, Natalia. Que todo fluya. Que todo fluya. Porque vamos a hablar de algo que va a ocurrir el sábado y que va a marcar el resto del 2024. Ay, caray. Por lo menos hasta noviembre. Mira, mira lo mucho que te respeto, que yo iba a esperar, yo iba a aprovechar este momento para hacer una promo de un show que tengo el sábado porque dijiste eso, pero bueno, lo dejamos para más tarde. Reinalo. No, no, pero... Reinalo. Está temprano, está temprano, está temprano. Son las 6 y 32 minutos de la mañana. Es que tengo que cautivar a todos los públicos. El que nos escucha desde las 6, desde las 7 y ahora las 9. El 22 de junio vas a continuar. Tú, por que todavía eres luna en Leo, te imaginas. Es impresionante, vale, es que no pela uno, vale. Mira. No la pela, no la pela. Pero hablando del fin de semana y de promocionar las cosas que van a ocurrir el fin de semana más allá del show de reinando, ¿verdad? Este fin de semana tenemos una luna llena en Capricornio. Y esto, o sea, como que hay gente que va a decir, pero es normal, todos los meses tenemos lunas llenas. Pero este mes, en junio o julio, vamos a tener dos lunas llenas y casualmente las dos van a ser en el signo de Capricornio. Ok. Y eso es como muy atípico que pase. Es muy raro que en un mes tengamos dos lunas llenas y sobre todo en el mismo signo, ¿no? Entonces, es como ya por ahí las lunas llenas marcan como el cierre de un ciclo, marcan como el final de algo. Y este es como, es el comienzo del principio del final, por decirlo de alguna manera. Porque es un final que está muy marcada en nuestra vida, que ya hemos venido en la zona Capricornio, trabajando en la zona Capricornio de nuestra carta natal. Que por cierto, si tú que nos estás escuchando quieres saber cuál es la zona Capricornio de tu carta natal, llámanos al... 0212-201-6010 o 0424-276-2532. Perfecto, perfecto. Contrata, me vale. ¿Tú dijiste eso de memoria? No, sí, yo lo dije de memoria. Claro. ¿Tú acaso lo estabas buscando en la pantalla? No, no, porque yo estoy... Oye, miren, yo tengo como 10 años que no me sé un número de teléfono. O sea, los de... Chico, vale, yo tengo como 4 años diciendo este número. No lo tengo que aprender, sino que tristeza. Pero sí, 0212-276-25... No, 0424-276-25. Perdón, te bufé. Te bufé, perdón. Lu, pero tú me estás diciendo que esto... Bueno, no sé, lo que yo entendí, esto es un momento perfecto para cerrar ciclos. Es un momento perfecto para cerrar ciclos, pero no es un ciclo que tienes que cerrar mañana. No es un ciclo que tienes que cerrar en junio y en julio, porque es como hay dos lunas llenas, casualmente en el mismo signo, es un año... El 2024 es un año de transición en lo que respecta a la energía capricorniana, que es el trabajo, la proyección profesional, la relación que yo tengo con la ambición, con la plata. Entonces, es como que el 2024 lo que viene es como a cerrar un montón de elecciones en nuestra vida que tienen que ver con esos aspectos fundamentales. ¡Ay, Dios! Este viernes es para entregar preaviso, entonces. ¡Ay, Dios! Este viernes es para entregar. Pero también es como este momento donde, o sea, es como un final al que tú le permites ser. Es decir, tú no te tienes que ir mañana a ese lugar, tú no tienes que cambiar de parecer mañana. Y posiblemente, entonces, no va a ser como el ejemplo del final, ¿no? Bueno, no pongamos ningún ejemplo. Este final no es como un final al que la gente se resiste. Claro. ¿O sí hay resistencia? Hay resistencia porque el tema con esta luna llena en Capricornio es que alguien que dentro de unos meses va a estar también en Capricornio y que tiene todo que ver con esto que está pasando ahora es Plutón, que es el planeta de la crisis, de la muerte, de la transformación. Hoy es el planeta que te permite renacer. Y, de hecho, Plutón, ¿no? Es un planeta que se mueve demasiado lento. Desde el 2008 estuvo en Capricornio y el año pasado comenzó como a coquetear con Acuario. Él es como que, mira, él está saliendo con Capricornio, Plutón, en este momento, ¿verdad? Pero él conoció a Acuario el año pasado. Entonces, él ahorita está como, ay, ¿quién me gusta más? Ay, míralo. No, no, él está como Bella en la película esta de los vampiros, como que no sabe con quién quedarán. No sabe si le gusta Edward Cullen o cómo es que se llamaba. O Jacob. O Jacob. Correcto. Yo era Team Jacob, para que sepan. No, porque Jacob estaba buenísimo. Lo que pasa es que, bueno. Jacob tenía lo suyo. Pero se puso chimbo, vale, pobrecito. No. Bueno, cada quien sus cosas. No, yo era Team Edward, la verdad. Edward, sí. ¿Sí tienes cara? Sí, es que yo soy fanático de Taylor Swift. Es que tú no puedes esperar mucho de mí. O sea, lo básico que tú puedes esperar, eso es lo que yo te voy a dar. Tú me ves y tú dices, él es así. Eso es lo que soy, mi amor. Mira, ¿qué opinión te merece el video de Taylor bailando? El que salió ayer, antier. ¿Bailando qué? ¿No lo viste? Ay, soy un mal fanático. Ay, Dios mío. No, vale, pero ¿qué pasa? No, 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 pero espérate. Vamos a hablar de esto. No, porque estaba bailando, pero no era como un baile muy coordinado. Es como que ella estaba siendo feliz y ya. Ah, bueno. Es que ella puede hacerlo. Yo siento que cuando tú tienes tanta plata, ya. Sí, claro. Es como. Cuando tú de repente haces un concierto y levantas las alertas sísmicas del lugar porque la gente se volvió loca, ya tú puedes hacer lo que te da la gana. Sí, claro. O sea. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Tú qué signo eres, Reynaldo? Virgo. Ah, Virgo. Ay, Reynaldo. Luna en, ya va, porque no me acuerdo. Ya se lo sabe. Yo sé que tengo una cosa en Tauro y tengo una cosa en Libra. Creo que la, ¿cuáles son las que son? ¿El ascendente? El Libra. El ascendente debería ser Libra y la Luna en Tauro. Exactamente. Por la energía que percibo. Imagina, fíjate. Por la energía que percibo. Ahora, yo pregunto, porque como me dijiste, dos lunas llenas, Capricornio. Y Venus en Escorpio también, eso me lo sé. Oye, vale. Eso es fuerte, ¿oíste? Eso es muy fuerte. Eso es fuerte, el Venus en Escorpio. Es fuerte, fuerte. Pero ya hablaremos de eso fuera del aire, Venezuela. Si usted quiere saber, porque usted tiene Venus en Escorpio, espere. Hablaremos de eso. Ahora, si eres Capricornio, si algún Capricornio nos está escuchando en este momento, Venezuela, estas lunas llenas, por ser Capricornio, te van a pegar más. Claro. Y de hecho, esto es como un reseteo del sistema. Lo que está ocurriendo para cada uno de nosotros a nivel personal, ¿no? Entonces, si tú eres Capricornio, tienes Sol, Ascendente o Luna en Capricornio, esto te afecta muchísimo. Pero también si tú eres Aries, Libra o Cáncer. ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo cardinal. Entonces, todos los signos cardinales, que ya le hemos hablado acá, que son como los signos de la sección A en Astrología, de alguna manera. La sección, perdóname, perdónenme ustedes, pero la sección A siempre fue medio aburridita. Sí, sí, sí. Fue la sección más tranquila. La sección A era la sección más tranquila. La sección B era la ratica, los... Exacto. Y la sección C de la gente que no salía muy bien. La sección C, en la sección C está Sagitario, está vivo. Yo siempre estuve en la sección C. Yo siempre estuve en la sección C. Yo siempre fui B. Yo era como medio mal portada y, bueno, salía normal. Yo siempre fui A. Como les dije, lo que ven es lo que ven es esperar, baby. Miren, pero ya va. Ahorita vamos a continuar la conversación fuera del aire y le vamos a contar a la gente como en YouTube cómo encontrar la zona Capricornio en su carta natal y vamos a hablar también de los ciclos de Plutón en la vida en general y cómo funciona. Bueno, si tú quieres estar enterado de esto, como dice Luis, si no nos estás viendo en YouTube, te estás perdiendo. La mitad de la historia. Entonces, puedes ir a Mundo UR en vivo. Te metes en YouTube, en el buscador, vas a poner Mundo UR en vivo y te vamos a salir ahí de primeros porque esos son los contenidos en vivo. Si te sale Shirley, la pasa. No es la pauta esa gente aquí. Sale Román, tampoco. Es la casa. Es la casa, vale. Te estamos esperando. Vente para que sigas la conversa con Luis. Arroba el horóscopo. Arroba el horóscopo en todas las redes sociales. Por ahí no solamente pone su contenido, sino que extiende el contenido que trae para la casa. Vamos a hacer publicidad y ya venimos con más. Este es miércoles, es miércoles. Sí, miércoles. Bendecido miércoles. Esta es la casa por la mega, donde sea. 7.27 minutos de la mañana. Esto es la casa por la mega, donde sea. Miren, y acá estoy leyendo todos los mensajes que están en nuestro chat del condominio. Por acá está, bueno, los primeros mensajes son los últimos que voy leyendo. Betty, que siempre está en sintonía. Simón, Jefferson, Gonzalo, José, Jefferson, Luis. Luis me estaba diciendo algo, como que, Natalia, me está con respecto a lo que estábamos hablando sobre Apple Intelligence. Exacto, que a mí me tiene muy sorprendida el nivel de alianza, porque para mí es una alianza muy grande. Pero Luis me dice, mira, Nati, Apple no sacó nada diferente a lo que ya viene ofreciendo Google. Sí, hay cosas mejores. Pero en cuanto a funcionalidad, en cuanto a funcionalidad, es casi lo mismo. Y Apple no desarrolló nada, todo se lo da a ChatGPT. Pero claro, Luis, o sea, a mí lo que me impresiona es la capacidad de ver a dos grandes empresas aliarse. Obviamente Apple no lo creó, pero es una alianza muy grande aliarte con el creador de, con Sam Adman, el creador de ChatGPT y OpenAI. Por ahí pueden venir muchísimas cosas más. Porque, vamos a verle la cara, ChatGPT es uno de los lanzamientos más grandes de los últimos tiempos. Entonces, el tú poder aliarte como empresa, que además ya eres una empresa súper establecida, súper ganadora, siempre estás compitiendo por el primer lugar, que siempre se lo compite Samsung, los primeros lugares, cuando hablo de esto es como la preferencia del público, se lo compite Samsung y Apple. Entonces, ya tener este nivel de alianza me parece muy grande, me parece grandísima. Pero bueno, nada, ya, pasamos de la tecnología y nos vamos a el mundo veterinario porque tenemos a Otto en la casa. ¡Oto! Mira, yo le pregunto a Reinaldo, ¿y qué? Reinaldo, ¿tú tienes mascote, Reinaldo? No, ya no, ya no, ya no. Tú, ven niño, ya no. Perdóname. Precisamente porque yo soy un tipo que está mucho tiempo en la calle y yo no le quiero hacer esa maldad a ningún animal. Me parece que está muy claro. Sí, sí. Bueno, pero es que dentro del análisis, buenos días, Venezuela. ¡Hola, Otto! Dentro del análisis de saber si tengo, debo o no tener mascota, entran un grupo, muchas veces las personas dicen, es perro, gato, pero un pez también te puede acompañar. Lleva, ¿me puedes decir, por favor, lo podemos enumerar, las cinco razones, o cinco, sí, cinco razones por las que una persona puede tener o no una mascota? Por las que puede tener, yo diría por las que debe tener o necesitarías tener una mascota. Eso. O qué debe cumplir una persona, mejor dicho, mejor. Vamos a ponerme, vamos a... Condiciones para tener una mascota. ¿Cuáles son cinco condiciones para tener una mascota? Porque hay uno en el nivel económico, es importante que tu nivel económico permita cubrir. Si tú ahorita puedes ahorrar, tú dices, bueno, ok, puedo usar mis ahorros para lo que viene ahora, o inclusive un poco más, perfecto, porque tenerlo no es que yo la necesito para que me acompañe, espérate, come, necesita vacunas, es para la situación. Eso, la verdad, emergencia, cualquier cosa. Emergencia, salud, educación, y eso tiene un costo definitivamente. Además, es la cosa que te va a romper cuando estás empezando. ¿Sabes? Se comió el celular, se comió mis zapatos nuevos, porque tienes una puntería para comérselas originales, los zapatos de esos cinco dólares. Los triple A. No come triple A. Los chismos que te cuestan 15, no. Eso es el primero, el nivel económico. El segundo, tu tiempo. Fíjate que el espacio físico y el tiempo van de la mano. El por qué es la razón es la siguiente. Yo puedo tener un poco espacio. Mi apartamento puede ser de una habitación, pero yo quiero tener un Rottweiler. Y muchas personas te van a decir, en respuesta corta, no puedes porque no tienes el espacio para. Espérate, yo no tengo el espacio, pero yo tengo el tiempo para sacarlo a caminar dos horas en la mañana y en la tarde. Recursos y tiempo. Eso es una cosa que compensa a la otra. Y tiempo, exacto. Entonces, ya vendría el espacio para poderte decir, no, mira, definitivamente, yo no voy a dejar un Rottweiler en este espacio porque además no tengo el tiempo para sacarlo. Entonces, o reduzco su tamaño o cambio de especie. Me puedo cambiar a un gato. ¿De acuerdo? Tu tiempo para disponerle al animal también es importante. El gato, quizás tú llegas a la casa y en el momento lo saludas. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? O sí, acá y lo cepillas, le pones la comida, la arena, la cosa, y te dedicas a hacer lo tuyo. El perro necesita un poquito más de atención. Si es pelo corto o pelo largo, tu tiempo también lo va a determinar porque tú necesitas a un pelo largo sentarte a cepillar ese animal por lo menos uno o dos veces. Un día sí, un día no, por lo menos. Total. El pelo corto no necesita de esto. Recursos, tiempo. Tiempo y, bueno, después definitivamente es tu disposición porque eso es lo que determina todo. Tú vives en Caracas y voy a trabajar en Guarena. Si tú no tienes la disposición, no lo logras. Yo trabajo en el latillo y a mí me ha llamado gente de la Trinidad, de las Mercedes, vale decir, eso está a cinco o diez minutos para los que nos están escuchando de otra parte. Y te dicen, es que me queda muy lejos. Amigo, yo sé de gente que vive en los teques, estudia y trabaja en Caracas y hace su vida. Pero entonces la disposición yo creo que es lo más importante. Yo definitivamente sí quiero tener una mascota. Y de ahí, pues bueno, tú definitivamente también dirás, mira, no, yo quiero esta raza, yo quiero esta especie, yo lo, mira, mi tiempo y mi dinero da para tener un pez. Muchas personas dicen, voy a empezar por una planta. Si esa planta se me seca, yo no soy de mascota. Exactamente. Entonces esa es tu primera prueba y menos dolorosa. Claro, claro. Triste es decir, no, si es que yo quiero. Y cuando está montado en el autobús, tú dices, hermano, yo no sabía que tú eras así. No tengo el compromiso como para poder quedarme con mi plantita. Como ser vivos, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van las cosas. Ya ahí en adelante te lo va a decir el tiempo, te lo va a decir el destino. Mira, aquí estoy. Me parece buenísimo que hayamos comenzado por esto, porque siento que es algo tan sencillo y que de repente tú estás por ahí hablando, ay, quiero una mascota. Y alguien te dice, mucha gente siempre te habla desde su experiencia. Entonces, tratar este tema ya un poco más, ¿sabes? Sin ningún polo, sin tomar ningún polo, ni blancos, ni negros. Mira, lo que más necesitas es esto, tiempo, disposición y dinero, recursos. ¿Por qué? Porque es un servicio. Es como tener un hijo. Tal cual. Es como tener un hijo. Tal cual. Y quizás hasta más, porque te lo digo también desde mi punto de vista, mi hijo mayor ya tiene 19 años. Exacto. Está haciendo ya la suya. Sin duda, puede pasar un día donde yo lo llamo, le escribo y le digo, bueno, mira, tú te olvidaste que tienes papás, tú no me quieres. No, papá, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes? Ya hace su vida, dos, tres días. Mira, y cuéntame qué pasó con tal cosa. Hermano, el perro no. Claro. El perro va a cumplir 18 años. Y te va a necesitar. Todos los días del mundo. Exacto. Si tú no le pones comida, si tú no lo sacas, si no le pones el agua, entonces es que se adapta mucho peor. Sí. Un miembro de la familia, por lo menos por los próximos 18 años, si tiene suerte. Por eso ahora se habla mucho de familias multiespecies. Claro. Porque no tienen hijos, pero tienen dos perros o dos gatos o gato y perro. Entonces lo forman. Que eso sería un tema bien interesante, ¿no? La humanización. ¿Hasta qué punto? ¿Puedes humanizar o no a tu mascota? Exacto. ¿Hasta qué punto se puede considerar parte de la familia? Bueno, hay gente que te lo dice al 100% el punto y te lo dice en frontal, pero el detalle está en cuándo empieza a hacerle daño a la mascota. ¿Dónde está esa frontera? ¿Dónde mi amor generalmente puede hacer daño? El amor puede hacer daño. El amor en exceso de eso está determinado dentro de las patologías. Se llama petofilia. Entonces, si tú amas de venir a dismedir ese perro y pasas la frontera a darle humanización, ¿hasta dónde realmente eso es beneficioso? Bueno, yo creo que eso puede entrar un poco dentro de lo que vamos a hablar hoy, que es los sentimientos y las personalidades. ¿A ti no te ha pasado que de repente ves al perro de tu amiga o a tu perro y tú sabes que desde que, si lo tienes desde cachorro, tú sabes que ese perro tiene una personalidad en específica, el sentimiento de tu perro, o que de repente ves a, hay perros que son más desprendidos que otros. O sea, eso existe. Yo tenía un perro con mucha personalidad. Los perros tienen sus personalidades. Sí, él era un perro que, bueno, tú lo regañabas por X o por Y, bueno, hizo algo malo, mira, te portaste mal. Y él llegaba y él se sentaba en una esquina unas horas. No te creo. Se tiraba así unas horas como que yo sé que, o no sé si era, yo sé que me porté mal y lo reconozco, o es como, porque tú me regañas a mí, tú no sabes quién soy yo. Bueno, fíjate, en pro de la ciencia, en pro de la educación, debo decirles que en el caso de los animales no se habla de personalidad, porque es un tema fundamentalmente humano. Por eso el término dice personalidad. En el caso de los animales se habla de temperamento. Entonces, el temperamento animal, que tú dirías, ah, bueno, parecieran sinónimos. Hay algo importante que hay que conocer, y es que el temperamento animal está dado por dos elementos. Un 9% o 10% lo hereda de la madre, y el otro 20 y tanto por ciento es sus ancestros, ¿de acuerdo? Entonces, no es modificable y es heredable. Es fundamentalmente su carga genética, su genoma. Ese es el temperamento del animal. Él nació así. Pero el resto, el 60 y tanto por ciento, es su carácter. Carácter y temperamento son distintos. No es lo mismo. Y mira cómo yo de una vez lo humanicé. Me fui hacia allá. Exacto, claro. La personalidad de mi perro. Eso, ¿no? Inclusive sucede dentro de los científicos que se encargan de trabajar los sentimientos, que es el tema de hoy, hablar si el animal es celoso o no, son amigos o no, ya va. Tú estás utilizando términos antropomórficos. Entonces, la ciencia tiene que saber clasificar muy bien hasta dónde soy científico y hasta dónde estoy siendo influenciado por elementos humanos. Entonces, para concluir el tema de la personalidad, hablamos del temperamento, que es hereditario. Y el carácter es modificado por el entorno, por el aprendizaje. E inclusive si hubo no hubo estrés durante la gestación de la madre, la forma de parir, si fue por cesárea o parto natural, si compartió con sus hermanos o no, si fue separada de su mamá y sus hermanos antes de los dos, tres meses. Eso te va a dar el 60%. Es por eso que cuando yo hablo de, o cuando me preguntan, ¿hay razas peligrosas? O cuando la ley dice, prohibido montar estas razas potencialmente peligrosas, insistimos, los que trabajamos en el área, que es un craso error, porque no podemos hablar de razas peligrosas. Tenemos que hablar de personas que no educaron a esos animales. Total, ¿en qué ambiente? ¿En qué ambiente se creció o se desarrolló? Sí, sí, se desarrolló. Vivencias. Ese perro sí es loco, no puede ver un cepillo, porque, señor, ese perro le dieron. ¿Qué pasó con ese cepillo? Exacto. Claro, ¿qué pasó ahí? Los perros que le ladran a las motos, que uno no dice. Por ejemplo, ¿y qué le pasó? Pero hay otros, bueno, por ejemplo, como tú decías, este perro, tú lo regañas y él se esconde. ¿Realmente está entendiendo? Sí, claro que sí entiende, porque yo le digo, bueno, yo te invito entonces a que hagamos un experimento. Cuando lleguen ustedes, los amigos que nos están viendo y nos están escuchando ahora, hagan un experimento que siempre los invito a que hagan. Cuando llegues a casa, le dices, mira lo que hiciste, ve lo que rompiste. Él se va a esconder y va a decir algo que está pasando. Pero ahora vas a decir el mismo tono de voz, la misma expresión y vas a decir, eres lo que yo más amo en mi vida. No hay nada que yo adore más que a ti. También se va a esconder. Indudablemente, porque es lo que estás leyendo tu lenguaje corporal. Es lo que estás leyendo es tu tono y tu energía con la cual te estás expresando en ese momento. Es por eso que cuando yo digo que el perro no entiende el español, me saltan en redes y dicen, ¿cómo no? Mi perro sí. ¿Cómo usted dice que el perro no entiende? Si yo le digo, mi amor, vamos para donde otro. Y él ya sabe y se esconde. Pero cuando yo le digo, vamos de paseo. Y levantan la carita y saben que van de paseo. No confundamos que él relacione fonéticamente el paseo, el comida con un gesto. Con actividad, claro. Eso es una conexión que ya lo demostró Pablo. Y hay perros que tienen, es cierto esto, que hay perros que tienen carácter como más dominante. Escuchaba yo también a una amiga que había tenido, se había comprado un perrito y era el primero de la camada. O sea, fue el primero que nació. Entonces, ella me dijo, es muy dominante porque fue el primero de la camada. ¿Eso es cierto? Sí, eso es bien interesante. Porque fíjate bien, si lo actualizamos, o hubiésemos hablado de este tema hace 10 años, te hubiese dicho sencillamente que sí, por ahí desarrollamos el tema. Pero hay que puntualizar que desde el 2020, los mismos creadores de la teoría del dominio en las mascotas se dieron cuenta que no era así, que no existe perro dominante. Lo que existe es un perro jerarca y que esa jerarquía puede ser situacional. Ellos pueden darle la jerarquía hoy a la madre, le pueden dar, si yo estoy herido, le puedo dar la jerarquía a mis hijos. Entonces, no existe el dominante. Eso está en las comiquitas, el que se sienta y duerme más arriba de los demás. Siempre hay un jerarca. Entonces, cuando hoy día hablemos que ese perro es dominante, cambiemos el tema, actualicémonos y digamos que es un jerarca. Ahora sí existe. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay un factor hereditario. Ahora bien, no solo un factor hereditario, es decir, no solo un factor genético, también hay un factor fisiológico. Fíjate que tú lo dijiste, es perfecto. Ese jerarca nació primero, indudablemente, tomó más calostro, tomó más oxígeno, tuvo menos hipoxia intrauterina. Pero el último, que es la otra cara de la moneda, ay, es el más chiquitico, yo le tuve que dar teta para levantarlo. Y es el más, ese es el sute de la manada, ese es el que tiene más posibilidades de morirse. Él no se murió porque yo le levanté a teta. Y ahora, no me quiero distraer, pero para reflexionar, no existe el perro o la raza yorchay taxitadete superminitoyenano. Eso no existe, eso es un sute que probablemente nació de último, tuvo menos oxígeno, tuvo menos probabilidades de la teta más grande porque los armandos los separaban por el tema de supervivencia y que se quedó más pequeño. Entonces, y ese es el que venden más caro. Cuidado y no se dejen engañar. Ah, ok. No se dejen engañar. Es impresionante, qué loco. Ahora, en temas de, como dijiste tú, sentimientos. De sentimientos. Entonces, sienten nuestros animales, tienen sentimientos. Tus animales sienten. También el tema de, me gusta, como dijiste, que hablaste de expresión corporal, energía. Te sienten a ti. Vamos a responder esto después de publicidad. Claro que sí. Vamos a hacer publicidad y al regreso continuamos con el Dr. Otto. Ustedes dígan, nos los leemos por acá, por YouTube y también por el 0424 276 2532. Esto es La Casa por la Mega. Donde sea. Seguimos en este programa con el Dr. Otto. Acá en La Mega. ¿Cuántos minutos tenemos? Tenemos, ok, buenísimo. Tenemos varios minutos para responder esta pregunta que habíamos dejado al aire. ¿Tienen sentimientos nuestras mascotas? ¿Sienten? ¿Nos sienten a nosotros también? Esto lo vamos a responder acá y también luego en Mundo UR en vivo porque obviamente vamos a seguir con el Dr. Otto en YouTube. Otto, cuéntanos de eso. Los sentimientos de las mascotas. Sí, bueno, hay varias cosas. Tenemos que diferenciar sentimientos emocionales a sensibilidad porque ahí se puede hablar cuando empezamos a buscar información cuál es el animal que más siente. Entonces tú inmediatamente dices, ay, el más sensible de emoción. Eso. Y resulta que no. El topo estrellado, que es este bien extraño que tiene una nariz con un poco de dedo, es el que más tiene sensibilidad. ¿De acuerdo? Porque tiene más neuronas para poder determinar lo que está delante de él. El cocodrilo es el segundo con más sensibilidad. No tiene que ver con sentimientos. Cuando hablamos de sentimientos, vamos a conceptualizarlo. Y eso es básicamente una señal que genera tu cuerpo para expresar tu estado de ánimo. Básicamente eso es un sentimiento. Ok. Entonces el perro, si neurológicamente, fisiológicamente, físicamente, tiene las cualidades o las condiciones para sentir, justifica el por qué hoy día son clasificados como animales sintientes. Y por ejemplo, cuando un perro viene a pedir cariño, ¿a qué responde? O sea, ¿por qué el perro pide cariño? Es interesante. ¿Cuáles son los sentimientos? Primero que nada, ¿no? Porque, bueno, como dato curioso, cuando empiezan a estudiar si los animales sienten o no, llegan hasta los insectos. Entonces decía, ¿qué va a estar sintiendo un insecto? Hay insectos que se ha determinado que no sienten dolor. Ahí hablamos. Entonces, acuérdense de esa diferenciación de sensibilidad y sentimiento. Pero cuando hablamos de nuestras mascotas, en este caso podemos decir. ¿Cuáles son los sentimientos? Hay sentimientos negativos, tristeza, miedo, frustración, hostilidad, desesperanza. Hay pensimientos positivos, la felicidad, el buen humor, la alegría, el amor. Se enamoran nuestras mascotas. Y están los sentimientos neutros, que son la compasión, la sorpresa. Entonces, ¿pueden sentir todos los sentimientos? Depende, fíjate qué interesante, que depende hasta de la alimentación, porque probablemente eso llevó a la evolución y desarrollo de su cerebro. Mientras más desarrollado lo tengas, más sentimientos puedes tener. Por eso tenemos tanta diferencia entre un zancudo o una lombriz, o el grupo de nosotros, los primates, el elefante, el delfín y el perro. Somos mamíferos con los cerebros un poco más desarrollados. Nosotros encadenamos esta, encabezamos toda esta lista. Pero entonces, tu alimentación probablemente jugó papel importante en el desarrollo de tu cerebro y este a su vez en el sentir. Entonces, nosotros, de acuerdo a esta teoría que estoy escribiendo, nosotros que tenemos el cerebro más grande, podemos tener una gama más amplia de sentimientos. No así el perro, pero definitivamente el perro, para no hablar de todos los animales, perros, gatos, delfines, elefantes y monos, sienten, son animales sintientes. Ella es un trabajo bien interesante, porque luego viene el tema de sentimientos, para responder un poco a tu pregunta, el por qué. Entonces, ya entras en el tema de la comprensión. Yo entiendo el por qué te estoy pidiendo cariño. O sea, el perro entiende por qué te estoy pidiendo cariño, igual que el amor. Nosotros podemos enamorarnos de una manera muy diferente a como se pudiese enamorar a un perro. Un perro, totalmente. Claro, no piensas, se enamoran. Y de una vez tú pensaste en como tú te enamoras. Es que si su peluche, su peluche favorito, sus cosas. Entonces, sí se pueden enamorar, porque fisiológicamente está demostrado, gracias a escáneres cerebrales y liberación de oxitocina, medición de niveles de hormonas del placer, cuando ven a personas conocidas o desconocidas, cuando ven perros, o hablar de perros, pues miembros de su propia manada o no, esa reacción cerebral, escaneada, es similar a nosotros cuando estamos enamorados. O sea, que es cuando, no solamente con una persona, es tipo, cuando están con la manada. Sí. Cuando están tal, ok, 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 perdón, me costó. A mí siempre me generó interés eso, si ellos saben quién es su mamá, si saben quiénes son sus hermanos. Sí, ya hoy día se puede. De hecho, hay trabajos tan interesantes y tan sencillos, pero es que claro, esto se está estudiando desde mediados del siglo XIX, cuando empezó la línea del positivismo en el mundo psicológico, empezaron a usar, ¿qué decía el positivismo? Bueno, vamos a utilizar la ciencia para demostrar esto que estamos observando, que se puede observar a través de la observancia. Fíjate, se puede aprender a través de observar. Fíjate, algo muy loco, la prueba de la mancha en la cabeza, o lo que otros llaman la prueba del espejo. Un psicólogo dijo, bueno, vamos a ver si ellos tienen comprensión del sí mismo, de su ser. Entonces, a medida que los animales iban comprendiendo la mancha que le ponían en la cabeza, detectaban la mancha en la cabeza, ¿qué hacían? Sin que ellos se dieran cuenta, les hacían una marca en la cabeza, una mancha blanca. Y luego los ponían ante el espejo, ellos se veían, y se veían la mancha, y empezaban a tocarse la mancha. ¿Quiénes lo hacían? El mono. Algunas aves les llamaba la atención, pero una cucaracha no se va a dar cuenta. Muchas aves no se dieron cuenta. Entonces, esto permitía entender el nivel de comprensión o desarrollo cerebral que tenían estos animales. Nosotros sí, nosotros nos vemos en el espejo. Lo que tengo aquí. El gato no sabe qué es él, ¿sabes? Porque el gato no es por comprensión. Además, que ya sabemos que el gato es menos inteligente que el perro, y eso tiene una razón, cuando hablamos de los ciclos del sueño. El gato solo tiene un ciclo de sueño, el perro tiene dos, por eso no aprende y capta el aprendizaje más difícil. Yo tengo una pregunta, doctor. Perdón, pero él se ve en el espejo y no sabe qué es él, porque él se identifica, es por el olor. Entonces, como la animal no tiene olor, no sabe qué es él. Pero los dos animales sí saben que son ellos. Mira, ahora tengo una pregunta para que respondamos en Mundo UR en Vivo. Nos vamos a ir rapidísimo para allá. Mundo UR en Vivo en YouTube. Allá seguimos el streaming de la casa. Seguimos con el doctor Otto, porque mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si tú ves particularmente triste a tu mascota? ¿Qué tengo que hacer yo como, sí? O sea, creo que, ¿cómo me hago responsable de la tristeza de mi mascota? Porque yo creo que eso es una realidad. Y si es una realidad, respóndeme, ¿qué puedo hacer? Si es tu caso, quédate y ven, te amo a Mundo UR en Vivo, para que puedas escuchar la respuesta y ver qué nos recomiendas. Doctor Otto en la casa, arroba Doctor Otto TV, arroba Doctor Otto TV. Reinaldo, Natalia, nos vamos a Mundo UR y te esperamos allá. Mundo UR en Vivo. Aquí pusieron. Yo sé claramente cuando mi mascota está triste, porque la consigo echar escuchando vallenato, coño. Pobrecito. Sarit, tú nos dices, me parece una falta de respeto, que el doctor nos diga que los gatos son menos inteligentes que los perros. Sí, eso es un tema. Yo he observado lo siguiente. Los videos más virales que tengo en redes sociales, en mis redes sociales, y superan los 5 millones de interacciones, es cuando hablo de gatos. El mundo de gatos es muy sensible. Ojo, no me extraña. Las personas amantes de perros son muy distintas a las personas amantes de gatos. El amante de gatos tiene una cosa que llegan así con los brazos todos aruñados y que no, mi gato me ama. Entonces tienen un tema ahí de, no sé. Sí, son muy particulares, son muy sensibles, y quizás por eso son un poco otros relativos. Ahora bien, yo no estoy insultando el mundo de los gatos. Yo amo y oro a los gatos, pero yo soy científico. Eso, Sarit, voy a defender a doctor Otto, porque él llegó acá diciendo que ahora está demasiado pegado con los gatos. Claro, yo amo y oro al gato, pero eso es una realidad. Ojo, y no es que yo lo diga, es que cuando nosotros volvemos al término conceptualizar, inteligencia, yo entiendo que tú ames al gato, como yo lo hago también, pero cuando hablamos del punto de este científico, que es inteligencia, es la capacidad que tiene el ser de resolver situaciones, y es inevitable demostrar que el perro tiene más capacidades que el gato. Pero es que eso tiene una razón, querida amiga, la que escribió esto. Que se llama Sarit. Sarit, esto tiene una razón. Está demostrado que el perro tiene dos ciclos de sueño, el sueño superficial y el sueño profundo, el sueño REM. Esa etapa REM es donde se enfatizan las actividades diarias. El aprendizaje. El aprendizaje, donde tú las vivencias diarias las haces tuyas y aprendes. El gato solo tiene una, que es la superficial. Él no tiene sueño profundo. Pero solo descansa. Solo descansa. Y eso le permite entonces la dificultad para aprender como lo haría un perro. Estoy comparándolo con el perro. Es por eso que cuesta más entrenar al perro. Habla con un entrenador o un educador para que vea. Es por eso que uno tiene que dormir, porque pasa lo mismo en nuestra REM, o sea, en nuestra etapa de sueño REM. Si no la cumples, dificultan las etapas para responder rápido. Hay una cantidad de cosas. Tú me estás viendo a mí porque me estás queriendo decir algo. Tú me venías diciendo hoy que tú no dormías. Oye, sí, yo ahorita no estoy relojando. Ya saben, entonces, una forma muy sencilla, muy decente de decirle a alguien, tú estás durmiendo. Tenemos a Miguel. Miguel llegó. Oye, hablando de perros. No lo saludamos. Hablando de perros, Miguel. Yo lo he dormido. Miguel está regañadito. Está en esa esquina así como, perdónenme, Venezuela, me quedé dormido. Preguntaron por ti, Miguel. No, yo solamente le pido perdón a Dios. Preguntaron por ti, Miguel. No, perdón a nadie. No, preguntaron. Pero estás ahí, mira, fíjate. No, lo que amaneció irreverente. Alzado. Está triste, vale, triste. Tú estuviste en etapa REM. Mira, vamos a hablar un poco sobre las tristezas. Porque las tristezas, lo que yo te pregunté, ¿existe la depresión en las mascotas? Claro. La tristeza en las mascotas. Claro, y forma parte de esos sentimientos que ellos sienten. Ajá, me acordé. ¿Por qué el perro busca cariño? Ajá, ok. Eso es lo que me habías preguntado. Parte también de que si sientas tristezas, sí, ellos tienen sentimientos básicos. Como decía ahora, depende del tamaño del cerebro y de la evolución, el sentimiento básico de la mascota, miedo, alegría, angustia, enojo y amor. Eso es lo que se ha estudiado hasta ahora. Pero es que los estudios continúan. Hoy día los científicos se preguntan por qué, o mejor dicho, les sorprendió comprender o demostrar que las cucarachas se unen para tomar decisiones y escapar hacia un lado o hacia el otro. Les llama mucho la atención que hay animales muy básicos, como los roedores, que determinan de manera consciente qué le hace el fármaco que le están poniendo. Y ellos buscan ese sentir, esa sensación, decidiendo cuál fármaco van a consumir. Lo puedes ver en África, esta fruta que da ese efecto que da la bebida de adultos. Y el mono, el elefante, el cerdo, sabe que eso lo hace y dice, bueno, es hora de recrearme. Y van y se la consumen. Estamos al aire o estamos en YouTube. El delfín disfruta el sexo. Sí. Y hay violaciones también. Lo he visto, lo he visto. Lo hemos hablado. Eso, entonces. Y se drogan también. Eso. Se drogan con un pez lobo. Una cosa así es que. Lo interesante es que lo pudiesen hacer por accidente, pero cuando lo hacen de manera consciente. Exacto. Un accidente, ya dos, tres y cuatro y que no, estamos tripeando. Exactamente. Entonces, sin duda alguna, si tienen la capacidad de llegar allá, sí pueden sentirse tristes y sí pueden buscar cariño. Ahora, lo que tenemos que tener claro cuando, por ejemplo, hablamos de que ese perro es muy celoso, ya va, es un sentimiento. Pero es que mira, tú no me puedes tocar porque me brinca. Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciar la humanización de la ciencia. Y el perro lo está haciendo generalmente es por sobrevivencia. Él no te va a ver a ti como que estoy enamorado, como el amor que pudiésemos sentir entre nosotros. Él lo que está es defendiendo de ese perro nuevo que llegó, que esta persona. Su supervivencia. Claro, porque tú me representas seguridad y confort. Tú eres el que me pone la tuya. Tú me quitas a esta persona y yo me fregué. Claro, entonces yo te voy a pelar los dientes. Mira cómo me celas. No, 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 hermano. Ah, ¿qué tal? No, es que te está celando. No. Es que está cuidando su... Y si mi perro tiene depresión, ¿qué hago? Ok. Entonces, lo primero que tienes que diferenciar que ese perro está deprimido o está enfermo. Es decir, tú puedes, tu perro, ¿cómo tú describirías a un perro depresivo? Bueno, porque yo llegué y no me salió a saludar. Y salió con las orejitas abajo. Espérate, yo como médico lo primero que preguntaría es, ¿has visto vómito o diarrea? ¿Dejó de comer? Y las personas me lo llevan a consulta. Yo lo chequeo. Bueno, vamos a hacer exámenes. Porque como él no habla, yo le voy a preguntar a su cuerpo qué tiene. Claro. Entonces, le hacemos siempre exámenes completos. Y eso es algo que yo le enseño mucho a mis seguidores, a mis clientes. No es lo mismo exámenes completos a una hematología. Ya le hicieron todos los exámenes, mándamelo. Y cuando veo, ajá, y el resto. No, nada mal hicieron eso. La hematología te permite ver unos elementos, la química sanguínea a otro, descarte de hemoparacitos a otro, ecosonograma a otro. Una vez que yo hago todo ese paneo, ¿sí? Una vez que yo hago todo ese paneo y lo analizo y no veo nada alterado, digo, esto es emocional. ¿Qué pasó en la casa? ¿Qué tiene? Bueno, es que mi hijo se fue del país, epa, hasta la señora de servicio que se va. Entonces, queda el chiste de que, si es posible que la esté extraña. Mi amor, yo también la extraño. Vamos a hacer que vuelva. Porque sí, se pueden sentir distintos. Epa, los animales pueden estar etapas de duelo. Pueden sentir el duelo. Sí, lo he visto. Y lo ven como, fíjate, como lo veríamos nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar de mí ahora sin esta persona que era mi compañera? Porque nosotros tenemos la conciencia del tiempo, ¿ok? Y nosotros sabemos que el pasado, el presente, y ahora, ¿qué va a ser de mí en el futuro? El perro no, el perro vive solo el presente. Ahora, ¿qué va a ser de mí ahora? Ahora, algo me falta, exacto. Quien me sacaba a pasear este olor todavía lo recuerdo. Pero nosotros, que podemos vivir una etapa de duelo muchísimo más larga, el perro debería durar solo siete días o diez días. Hay muchos psicópatas, sicarios por ahí que se deprimen y se deprime el perro. No, si tu perrito se deprimió, le tiene que durar de seis a siete días. Eso es lo normal. Y tú tienes que ayudarlo como persona responsable a que supere esa etapa, a que pase la página. Porque usted está consciente. Usted, bueno, usted aguantará su barranco el tiempo que se le... Es un problema suyo como resuelve. Eso, pero el perro, no le eches esa broma al perro. No va a saberlo. No va a saber hacerlo. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué me refiero? No le dejes la puerta abierta con la ropa ahí para que el pobrecito se monte en la cama y lo extrañe. Y tienes un mes con el perro triste. ¿De acuerdo? No, no, no. Sácale eso rápido de la mesa. Por el contrario, sacarle eso del camino. Claro, ponlo a jugar, ponle actividades nuevas, tráncale esa puerta, quítale los juguetes de la otra mascota. Igual que a uno. Para que él pase la página. A uno también le pasa. Tráncale la puerta. Claro, pero... Claro, ¿qué extra es? El tema es que son... Sácale la puerta, Miguel, más nunca. No, bótale esa ropa. Borra el número. Claro. Igualito que a uno. Ah, mira, Isa nos ponió una pregunta que me parece también que nos hicieron por WhatsApp. Y es que hay gente... De hecho, yo también lo había pensado. Hay gente que carga mucho a sus perros. Los tienen como muy... Perrito de cartera. Muy humanizado. Entonces, esta pregunta va por ahí. Cargar mucho a tu perro. ¿Le hace daño al perro? Bueno, fíjate que hay que ver porque el mucho es un adjetivo que... ¿Cuánto? Exactamente. ¿Realmente cuánto? ¿Cuánto es mucho para ti? A lo mejor no es lo mucho para mí. Yo así lo cargo todo el tiempo. Pero si tú lo dejas ser perro, no hay problema. El punto es cuando tú no lo dejas ser perro. El problema está cuando van a consulta y me dicen, doctor, es que él no sabe que es perro. ¿Él le tiene miedo a los perros? Ahí hay un problema. Entonces, cárgalo. Está bien, todo lo que quieras. Pero déjalo ser perro. Déjalo correr, déjalo caminar. Creo que la pregunta iba relacionada a estas personas que lo tienen en la cartera. Mira, a ver, fíjese bien lo que voy a decir, ¿no? Yo cuando viajé con mi perra, un Jack Russell de 7 kilos viajó conmigo en cabina. Entonces, en el aeropuerto estuvo caminando, fue a todas partes. Pero cuando me monté en el avión, tú sabes que cuando la gente dice, bienvenidos al aeropuerto, no sé qué, ya se colocaron las escaleras. Todo el mundo se paramos y se fuese de un autobús. A esperar no sé qué. Me encanta, inciso. Inciso, no tienes que parar. No te pares. Espere que le toque. Nosotros que vemos, nosotros acá, vecinos de la casa, nosotros somos una gente de bien. Claro. Una gente que espera su turno. Las líneas por línea, claro. Todo el Venezuela no está muy traumatizado, Dios mío. Agarra su maleta y sigue. Pero es que nos encanta hacer una cola, ¿vale? Eso, eso, eso. Todo el mundo que se para y se amurume. Abren la cabina arriba, agarran el... Y se quedan ahí con la mano así como que se fue su auto. Bueno, el punto es que para que no me pisaran a la perrita, yo la monté en una cartera, la monté en el maletín. Yo me llevé el bolso de Adidas, el de gimnasio, cualquier marca, y la metí allá adentro, la metí en el bolso. Hambre, hambre, Otto, hambre. Tranquila. Y para que no me la pisaran, para que no tuviese problemas en la escalera mecánica porque llevaba el carrion, llevaba el laptop, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una excepción. Ahora, señor, si su perro no sale de una cartera, les causa daño. El problema es que dificulta la comunicación de la mascota, del perro, como especie, ¿sabes? Él no está hecho para estar en la cartera. Él es feliz. Señora, ¿de verdad es feliz o usted cree que es feliz? Lo acostumbraste, sí, claro. Y me meten en aguas profundas donde muchas veces la gente no lo quiere hablar. Los especialistas de mi área no lo quieren hablar. Yo no me voy a meter. No, me van a prender candela. Pero si tú lo haces de manera profesional y respetuosa, yo creo que es un tema que se debe tocar para que la gente reflexione y diga, oye, de verdad, yo le estoy haciendo daño a mi perro metido todo el tiempo en esta cartera. ¿Pero es que es lógico? Es lógico porque los pintan, los que pintan, los que ponen colita, los que ponen traje, los que ponen bolsa, faldas, quiero decir, es complicado. En estos días una señora me dijo, yo amo y adoro a mi gato más que nada en la vida. Que bueno, yo también. Mira, te voy a mostrar una foto. Y me preocupó que las cuatro fotos que me mostró, el gato tenía cuatro vestidos distintos y cuatro cintillos distintos. Distintos outfits tiene el gato. Sí, 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 sí. Entonces ya va, ¿hasta qué punto esto está normal o no? Miren, yo quiero hoy agradecerte. Este tema creo que no me pudo ver, o sea, estoy, quiero verlo en loop. Quiero seguir hablando contigo de esto. A mí me parece que esto es un tema que puede picar y extender. Sin duda. Y ustedes, mándenos preguntas. ¿Para qué? Para nosotros, la próxima vez que venga Otto, pues tener a raíz de esas preguntas, también lanzarnos los temas que vamos a hablar acá en el programa. Sí, porque tiene muchísimas aristas. No podemos hablar de todo, de especies distintas. Hay una cantidad de cosas interesantes en el mundo animal. A mí me sorprendió muchísimo la vez que tú me contaste sobre el morrocoy. La señora que vivía con un morrocoy, que dormía con ella en la cama. Y que el morrocoy estaba todo limitado. Se le habían deformado las patas. No, el morrocoy, eso huele, horrible. Es pantoso, chico. Sí, sí. Mira, fíjate, perdón, ¿sabes? Cosas interesantes. Los etólogos, que son los, entre comillas, psicólogos de las mascotas, son los que analizan o estudian el mundo animal sin intervenir. Ustedes recuerdan estos programas donde el león ha ido con su camada y ha caminado horas durante la salva. Ah, eso es un etólogo que se esconde y se disfraza de piedra, de mata, solamente observar. Para ver, ok, para observar. Ellos han hecho mapas y han estudiado al caballo, gestos del gato. Entre ellos están tratando de ponerse de acuerdo a esto de que si el gato voltea a la izquierda o a la derecha, si le gusta o no le gusta, los gestos faciales que hace el gato. Porque es un tema que apasiona desde siempre. Pero lo que sí han estado claros en algunos, o coinciden en la mayoría, es cuál es el animal más cariñoso de todos. El perro. ¿Cuál es el animal más fiel? El cisne. ¿Pero fiel entre parejas? Entre parejas, sí. Hay otros que también, pero entonces también viene el tema de, pues ya va, pero fiel como nosotros, o es que ellos deciden, definen o entienden que esta pareja fuerte, donde mis hijos salieron sanos, me es más fácil quedarme con ella toda la vida que seguí buscando. Entonces, entre el mundo animal, el cisne es el que más fiel es. Y el más amable, el animal más amable de todos, el chiguire, el capibale, el capricho. Ah, sí, claro, lo he visto, lo he escuchado. Yo ahorita sí, enamorada, enamorada de los chiguire. Es el más respetuoso entre ellos. Entonces, ahí volví al tema. Es muy común, perdón, ver un cocodrilo durmiendo al lado de un chiguire. Entonces, viene el tema de otra vez de la humanización. Es que son amigos, realmente. O es que ellos aprendieron a convivir y entendieron que por herencia. El cocodrilo lo ve y que no, tú estás bien ahí. No, el cocodrilo lo deprimido. No se lo come, no se lo come y no se atacan. Pero es que aprendieron de acuerdo a su herencia que podían convivir. Y esto del tema de aprender por observación es tan interesante que hay otro estudio donde agarraron unos monos y dejaron un boquete arriba en el techo. Cada vez que ellos intentaban escaparse, salió un chorro de agua y lo tumbaba. Se dieron cuenta entonces que el que aprendía y no se escapaba, lo sacaban y lo cambiaban por uno nuevo. Al punto que llegó el momento que todo el grupo no se escapaba, pero ninguno de ellos había sido mojado. Ah, claro. Como que si yo no estoy haciendo eso, por algo es. Por algo es. Si ninguno se intentaba escapar, es por algo. Por algo es. Aprendieron por observación. Miren. Sería el aprendizaje. Entonces, bueno, comprenden, sienten, probablemente que sí. Tenemos que irnos al aire, arroba doctoroto tv. No hay nada más divino que tener a Otto en la casa y poder hablar de esto, porque siento que, bueno, siempre a uno le surge una que otra pregunta, sobre todo si tienes mascota. Recuerda que Otto, bueno, lo vas a seguir por allá, le puedes preguntar lo que quieras en arroba auto tv. Y también lo vamos a volver a tener. Repito, vándanos preguntas, dinos lo que quieras para ver si sobre eso podemos hacer la próxima vez que venga Otto el tema. Y amo a los gatos. Sarín, Otto ama a los gatos. Ya venimos. ¿Qué tal, Venezuela? Estamos entrando en esta tercera hora de programa. Dios mío. Con alguien nuevo, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué más? ¿Cómo se me encuentra? Mira, pero ya va. Échate más para acá. Pégate más hacia mí para que Miguel entra. Entra, vale, que estás como en la esquina. Yo te dije hoy que tú habías llegado como triste, Miguel. ¿Qué pasó? No, no triste, sino que ayer fue por un punky punky. Ah, te portaste mal. Sí, se fue por un teteo. Chico, pero hoy es miércoles, ayer fue mal. No creíste en nadie. Pero si me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Guau. No, Caracas. ¿A qué me invitan? Caracas tiene que tener más cultura, ¿vale? Más salida. Entonces estamos, estamos por ahí. Oye, yo se hago un llamado. Yo se hago un llamado. ¿A qué haces un llamado? A la nocturnidad caraqueña. ¿Por qué? Ojo, yo no sé si eso ha cambiado recientemente, pero hace unos pocos meses, Ponte, yo estaba con unas amistades, entre ellos, incluido Miguel, para que sepan que nosotros tenemos una relación incluso fuera del programa. Ok, buenísimo. Estábamos un día viernes. Ok. Día viernes sería como hasta las 10, 11, incluso puede ser 12 de la noche. Nosotros estábamos disfrutando en un local nocturno, ¿no? Ok. Y en este local nocturno nos dijeron, oye, hay que cerrar. Porque, bueno, porque son las 12. Bueno, está bien, estamos en el municipio, y estamos en el municipio, a la gente del municipio no le gusta el bochinche. Ok, muy bien, voy entendiendo, voy entendiendo. Pero entonces nosotros queríamos seguir disfrutando de la noche. Ok. Entonces salimos, bueno. Ustedes estaban, como quien dice, bastante alborotados, desacatados, rulay. Como le dicen. Cuidado, y no era diciembre. Probablemente era diciembre. ¿Quieres decir que en diciembre la gente está más desacatada, más alborotada? Uno normalmente lo está. Yo creo que es la energía. Salimos a buscar de ese bochinche, en la calle, no conseguimos es nada, ¿vale? Un viernes a las 12. Nada. A la una. ¿Puiste tú a buscar eso? No, paseamos por, mira, municipio Baruta, municipio Chacao. Hago un llamado aquí, ¿vale? Ay, mire. Terminamos en un local que aseguramos que es hasta las 4 de la mañana. Ah, pero lo encontraste. Pero no estaba tan bueno tampoco. No, y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno tenga que buscarlo tanto? ¿Qué definen ustedes como un local bueno para salir? Todo. Depende lo que quieras. Quizá Valeria. Yo no soy un tipo muy, muy. Tú no pides mucho. No, pero a mí me gusta un buen ambientico, una musiquita fina. Un buen ambiente para ti. Últimamente nosotros hemos estado habituando un local que el local, o sea, es abierto, es bien, uno puede tener su conversación fino. La música, lo peor. Mala. Mira. Mala. Pero, y cuando hablas de música de lo peor, pues, dame. No, se pone música de épocas, ponte tú, hace 10 años, y todo bien con la música de 10 años, pero la ponen remix. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Que si unas changuitas ahí, que los amigos invisilen una changuita, ¿qué es eso? No, 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 Tú sabes que a mí también me está pasando últimamente, que yo tengo como comentario, ajá. Rapidito, disculpa, fuimos para ese local un viernes, música malísima, fuimos el lunes. Buenísima. Un espectáculo de música. ¿Por qué no me pusiste este playlist? Tenemos que, yo creo que tenemos que hacer un comunicado. Claro. O una reunión de DJs venezolanos anónimos. Entre todos decir, ok, miren, vamos a ponernos de acuerdo, porque, ¿qué está pasando? No puede ser que un día esté buenísimo, y el otro día, ¿qué es lo que estamos poniendo? Tú sabes que yo también siento que el tema de DJ en los locales muchas veces varía, y que no hay nada más importante para cualquier espacio en donde tú quieras hacer un bochinche que la música. No hay nada más importante que esto. Data, Lorenzo, una maravilla. Sí, lo he visto. Una maravilla. Yo voy a soltar este take aquí ahorita ya. Lánzalo, sin miedo. Si el local tiene mucha gente blanca, no me gusta. Tiene sentido. Hermano, yo lo voy a hacer aquí. Yo lo voy a hacer aquí. Pero. No te lo puedo creer, pero. Sí, es que, es que hay cierta música. Pero ¿dónde vives tú, chico? En Noruega. En Noruega o en dónde. Esos ojos tuyos te llevan a donde tu realidad que es, alemana. Tú vas para las Mercedes, tú vas para los Rosales, y hay cierta comunidad que pregunta esos hogares. Ok. Y los DJs, no sé, no están muy, y la gente no baila ahí. En la movilidad. A ti lo que te gusta es bailar. Exacto. O si no me gusta bailar, por lo menos sentame y ve a la gente disfrutando. Cuando esta gente a la que Miguel habla sale a disfrutar, tú no los ves disfrutando. White suelan. White suelan. Tú los ves a ellos como sentados hablándose y cantándose la gente. No te la consumo. Cantándose de la cara a la cara y que, pero ¿qué es eso? Para ti baila. No te la consumo. Me estás juzgando. ¿Por qué tú vas a esperar que el otro baile para bailar tú? Claro. No, pero ¿sabes que es incómodo bailar uno solo? Bailar uno solo es incómodo, hermano. Pero uno tiene que agarrar y llenarse personalidad y decir, bueno, mira, si yo quiero disfrutar, yo no voy a esperar por nadie. No, ¿sabes que no es difícil? Yo puedo bailar solo. Difícil es convencer a alguien que baile contigo solo. Es verdad. Eso sí es difícil. Eso sí es complicado. Eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Por eso tenemos que parar a Miguel y yo bailar entre nosotros. Bueno. Eso pasa. Pero ayer ya andaba en un punky punky en un local que es un local que uno no puede ni grabar. Uno entra y le pone un sticker en la cámara o una cosa. Y yo llego, pero yo llego y nadie me puso un sticker. Tú sales de aquí llegando tipo enfruzado. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, señor? Y yo más complaciente con la autoridad y que no, no se puede grabar. Yo, ay, sí, sí. Y lo borré el video. Después yo quise ser ridículo porque yo borre ese video. Y borré el video como un ridículo. No, pero no me parece mal. Me parece que fuiste un tipo responsable. Sí, claro. Pero como que, bueno, esta es la norma. Natal. Eres un tipo muy punk. Eres un tipo muy rebelde. Miren, nosotros al regreso, ahorita vamos a hacer publicidad, pero al regreso ustedes están preparados para hacer Venezuela Today. Nacili. Ustedes están preparados para pedir precio. Nacili. Bueno, sí, claro. ¿Cómo te la llevas tú con las líneas blancas de tu hogar? Con la línea blanca, la línea blanca, con la lavadora muy bien. ¿Tú la vas? Con la secadora muy bien. Sí. ¿Cómo se lava la ropa negra? ¿Cómo se lava la ropa negra? Mi lavadora tiene opción. ¿Cómo se lava la ropa blanca? Es que la lavadora tiene su opción de ropa blanca y ropa negra. ¿Lavas la ropa blanca con la ropa negra? No, por favor, obviamente no, la blanca es solo blanca. ¿Lavas la ropa blanca con la ropa azul? Hay apartheid de ropa. ¿Lavas la ropa blanca con la ropa azul? No, la blanca es blanca. La blanca es blanca siempre. Encapacita una gris muy clarita. La azul con la negra sí lo puedo hacer, pero azul oscuro. Muy bien. Sí, pero esto es un tipo que lava. sí. Esto es un tipo que monta su lavadora. Y los interiores van con las medias. Tú sabes que en mi casa hacen eso, pero yo no... ¿Te lo cuestiono? Te lo cuestiono. Sí, pero a mí no hay ni diferencia, pues. ¿Entre los interiores y las medias? ¿Interior y las medias? Poner tu ropa con tu ropa en general, pues interiores blancos con franelas blancas, pero a mí es como que... ¿Pero tú eres de los que caminan en medias por la casa? No. Ah, bueno, está bien. Yo repito medias. Yo te lo cuestiono. ¡No! Yo repito medias. Muchachos, vamos a hacer una publicidad, por favor. Vamos a hacer publicidad. Para comprarme una media, yo necesito, yo necesito una media. Ya venimos. Esto es la casa por la mega, donde sea. Señores, esto es Venezuela Today. Venezuela Today. Alessandro de León nos dice, muchachos, eso de lo que ustedes están hablando es de ají picante. Ají picante. Yo recuerdo de boca en boca, porque siempre hacían algo así como... Luis Olavarrieta. Con la boca. De boca en boca. Luis Olavarrieta. En ají picante. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cuánto has tripeado hoy? A mí esos nombres, te digo una cosa, me parecen súper creativos. Y de verdad, ají picante, pero qué bueno. Qué bueno. No tuvieron que inventarse mucho. Ají picante. Ají picante. Ají picante. Ají picante. Bueno, coliflor. Mira, vamos a hacer una que se llama. Ponele a tu local, coliflor. Vamos, vamos a ponerle. Tremendo local, me diste bien. Aesthetic. Ricky, 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 vamos a llamar a Caracas. Ok, ya va. Hay que decirles a ustedes que hoy, este Venezuela Today es sobre línea blanca. Reparación de línea blanca. Muchachos, las reglas. Reparación o compra. Reparación. 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 Se te dañó algo. Regla. Vamos a preguntar sobre neveras y lavadoras. Ok. En la misma llamada, hazle las dos preguntas. Necesitamos precio de reparación. Ok. Nosotros vamos a calcular dónde, o de dónde tenemos que traernos el técnico para que nos salga más barato. Ok. Porque capaz estás en Caracas, pero le te dice, mira, yo estoy de Maracay, vente para Caracas. Ok, nevera. Le pago el pasaje para que me arregles la. Nevera o lavadora. Neveras y lavadoras. Ok, perfecto. Voy a intentar hacer Maracucho. ¿Quién empiezas? Yo empiezo. Ah, dale. Voy a emproblemarme. Ok. Hola. Aló. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Discúlpame, discúlpame la gripe, de verdad, que este clima está espantoso. ¿Cómo estás? Estoy llamando con el técnico de la línea blanca, ¿verdad? Ay, ¿cómo es que es su nombre? Me dieron su número, me dieron su número acá cerca de donde yo trabajo. ¿Cómo es que es su nombre? Jerry, mi nombre es Jerry. Hola, Jerry. Mira, Jerry, yo estoy ahorita, además de engripada, nerviosísima, porque tengo la nevera que me está botando agua. Y yo no, bueno, como te podrás imaginar, no tengo ni idea. Tengo la nevera mala, tengo la lavadora mala y yo quiero saber más o menos cuánto cuesta el servicio de la nevera porque yo creo que es el tubito este, me está botando agua por donde uno, el tubito este, ¿tú sabes cuál es? El tubito este con el que uno le da guía para sacar, claro, para sacar el agua, ¿sabes? Pero te está botando agua por la puerta. Me está botando agua como por detrás. Por la parte de atrás. Sí. O sea, que si te pones de la nevera, sale por la parte de atrás. Sale por la parte de atrás. Creo yo que es en la parte de atrás. Ay, Jerry, que yo no sé nada. El problema de eso es que hoy, ahorita, temprano, no puedo. Es complicado. Mira, y la nadadora, ¿tú sabes qué? Y más o menos cuánto me sale un servicio a la nevera, ¿tú sabes? Un mantenimiento. Un mantenimiento. Como 40, 45 dólares. Ah, mira, chamo, pero está chévere. Ay, Jerry, qué guay. Ay, concha, no le vale, de verdad. Mira, y la lavadora, porque la lavadora me está haciendo como un ruido raro. Y yo creo que es la goma. Es esta marca, LG. ¿El sí? LG. ¿No le hace el ruido raro en el lavado o en el... No, cuando está lavando. Hace como, ay, no sé, es como si escucharas un reggaetón, como un... Hace rarísimo, Jerry. Pero a mí no me gusta, porque a mí me da vergüenza que eso esté sonando así. Claro. No, sería cuestión de... ¿Tú estás ubicada dónde? Yo estoy ubicada por el paraíso. Sería cuestión de que... Ordinemos para... En la tarde, si quieres, dos, tres de la tarde. Dale, Jerry, me dijiste 40 por ahí, 45, me dijiste, en la nevera. Sí, dependiendo para ver por dónde está botando agua. El servicio. Y el... Y los servicios tuyos que les hace a la... A la... A la lavadora. No, la lavadora, si es un ruido en el lavado, sí puede ser la transmisión. Ahí está un poquito más caro. Ay, son un poco más caros. Ay, chamo. Sí, claro. Bueno, bueno, Jerry... Te digo una cosa, gracias por atenderme, me estás atendiendo buenísimo. Te llamo para ponernos de acuerdo, yo no sé si puedo en la tarde, pero yo dejé eso lleno de toalla. Eso está lleno de toalla, yo estoy... Cualquier cosa te estoy llamando para... O si no es en la tarde, mañana por la mañana. Ok. Ay, chao, Jerry. Gracias por atenderme, vale. Ay, Jerry. Jerry. bien, Mira, ¿sabes qué vi? Que está complicado pedir lo de la... Lo de la lavadora. Natalia está botando agua por atrás, paso, ¿sabes qué me pusieron acá? Mira, y que no puedo con los chingazos de Natalia. Ya basta, vale, déjeme en paz, déjeme en paz. Mira, pero es que es muy complicado, porque él me dice, claro, es mucho más caro... Ya va, estamos llamando a alguien. Estoy mirando, esto ya no ha tocado. Voy, 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 voy. ¿Quién va? Voy, voy, voy. Suenas como de él más allá. Quien logre sacar el precio de lo de la lavadora gana. Voy yo. Porque está peludo. Pero póngase de acuerdo, pues. ¿Quién va? Reinaldo. Se nos cae, voy yo. Pila con este bote de agua. Dale su fuga. No cayó. No se quiere trabajar, vale. Bueno, le toca a Miguel, le toca a Miguel. Me toca a mí, me toca a mí. A ver si tienes mejor suerte. La Guaira. Mira, pero a mí, yo logré que me dieran precio, por lo menos el de la nevera. Ah, pues el panarranco, trabaja temprano también. ¿Cuál es una zona caché de La Guaira? No, no, de Playa Macuto. Tú vives cerca de Playa Macuto. No digas playa, di Macuto. Bien Macuto. O sea, si tú vives en La Guaira, tú no dices Playa Macuto. Por favor. Papi, ¿qué fue? ¿Cómo estáis? ¿Aló? Papi, ¿me escucháis? Sí. Mira, vos sois el técnico de lavadoras y de nevera. Sí. Mira, me estoy mudando yo, yo vivo por Playa Macuto. Me estoy mudando con una madrina mía, oye, lamentablemente falleció. Entonces, me estoy mudando para este apartamento y yo tengo la lavadora aquí, pero esa lavadora, papi, no está sirviendo. ¿Aló? Mira, contéstale. Aló. Ah, no, bueno. No, bueno, pero la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar. ¿Será que nos escucha y de repente dijo, no, estos chamos me van a vacilar? Bueno, pero. Yo creo. La gente no quiere trabajar. Lo que yo he pensado siempre es que igual, si te estamos vacilando, aprovecha y haz cuña. Haz cuña, ¿verdad? Dí que tienes, mira, te cuesta tanto. Pero, 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 pero que nosotros no nos, no, no, eso creo que no se puede. Dios mío. Pero aquí estaría Manuel atacado. Ok, vamos a Barquisimeto. Bueno, voy, voy. Va Reinaldo. Barquisimeto. No, no, ese chiste no se hace aquí. No me lo ríe, no me lo ríe. A ver. Amo, no es Barquisimeto. Maracucho en la güera no existe, por eso te colgaron. No, claro que existe. Mételo oriental. No, no puedo, me da pena. Ni de vacaciones. Mira, pero nadie. Oye, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los técnicos? La gente no quiere que yo juegue. Ah. No jugamos hoy, pues. No jugamos. No juego hoy, pues. Otra. Voy yo. Valencia. 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 Voy yo para Valencia. Vas tú o voy yo. Fumachu. Voy yo. Dale, pues. No, no es Fumachu, es ¿qué? Es Fumachu. Voy yo, voy yo. Voy con la misma estrategia. Valencia. Dale, pues. Maracucho en Valencia. Maracucho en Valencia. Bueno, vámonos. Sabes que está complicado, la luz es maracaibo. Mira, pero, pilla como te atiende, este te había atendido buenísimo. Y que aló. Ok. No hay técnicos de lavadora y heredera, mujer. Algo está pasando en ese rubro. Estoy pensando, Vale, que por qué no nos contestan. La comunidad de técnicos se levanta tarde. Oye. No, eso es una gente que trabaja tempranito. Ah, bueno, es que están trabajando. ¿Sabes que como es complicado contestar un teléfono? Deja una lavadora, deja una nevera. Vamos a ver, sí. Yo les recomiendo el mío, mi técnico, a que nos conteste el mío. Aló. Aló, aló papi, ¿qué fue? ¿Cómo estáis? Sí. Aló, ¿es el técnico de lavadora? Sí. Mira, vos sabés que tengo un problema. Yo me estoy mudando ahorita a Valencia, porque una madrina mía se murió, y me dejó el apartamento. Pero, papi, esta lavadora y esta nevera no están sirviendo. Entonces, para saber si vos me podrías ayudar. Ok, ¿en qué parte de Valencia está? Mira, la parte no te la sé decir ahorita. Ahorita me pasáis el WhatsApp y te paso la... Estoy en Aguanagua, se llama esto aquí, me están diciendo. Aguanagua, entiendo. Sí. Mira, este, vos sabés que la... Yo como soy de Maracaibo, tenía tiempo si prendes un aparato de esto, porque vos sabés cómo está ya el problema de la luz. Entonces, estoy aquí viendo... Entiendo. No, papi, imagínate cómo está la cosa allá. Entonces, yo estoy aquí con la lavadora, y yo creo que hay que hacerle la tonería de pintura. Eso está todo conmigo, porque mi tía tenía un pudel blanquito, se llamaba Cotufa. Y mira, dejó todo eso, vos sabés, lo dejó todo curtido, todo como corroñido. Hay que hacer la tonería de pintura, y cuando vos la prendés, te hace como la canción de Canservero, chacán, chacán, chacán. Hace unos ruidos que vos ni te imaginás. Como... Entiendo. Vos nada más le haces, el servicio técnico, también le podéis hacer la laturería de pintura, porque imagínate, si yo traigo una visita y ven eso así. Es un desastre. Entiendo, mira. Hemos hecho trabajo de la tonería, más que todo, a veces sí, las latas se oxidan, entonces es cuestión de buscar una parecida que se le pueda adaptar, y remacharla, pues. Y de repente nos podemos poner inventores, le ponemos unos colores, le ponemos tornasol, imagínate, eso no se puede hacer. Igual, te lo necesitamos de ver de florecente. Sí se puede hacer, no, imagínate, porque yo, como no tengo carro, ese va a ser mi carro ahora, y le ponemos una butaquita, le ponemos un muñequito de estos que mueve la cabecita, ¿te imaginas ahí cómo quedará eso? Bueno, ya suena como cacharrita ya, te vamos a hacer, te lo manden un WhatsApp. Ok, mira, y tengo un problemita con la nevera, que está vacía, vos también podés ayudar. Oye, sí, vale, tú me transfieres ahí, me pasas una lista. Listo, primo, estamos hablando, pero ¿cuánto me cobráis más o menos ya, ya en serio, ya en serio, cuánto me cobráis por la lavadora, que me tiene esos problemitas, la lavadora? Mira, este, la revisión son cinco dólares, ok. ¿Cinco dolitas en el mapa? Ya la reparación, tengo que ver qué es lo que tiene. Claro, pero la visita nada más son cinco dólares. Exacto. Ok, ¿y vos aceptás intercambio? Mira, por lo general no, eso no, no, porque como yo estoy, ahora hay que trabajarlo con otra persona, entonces no. Ok, y la nevera, y la nevera, el problema de la nevera es que el agua que está saliendo de la nevera es salada, es como salada. El agua del dispensador. Sí, del dispensador, está saliendo como salada, yo creo que si yo meto un pez globo, Yo creo que eso la tiene que hacer servicio. Claro, mami, estoy hablando, estoy hablando con el técnico. Pregúntale por el servicio. Y el servicio, en esa misma visita vos me cobráis los mismos cinco, o me cobráis diez más? No, o sea, son cinco por equipo, pues, si son dos equipos, pues, son diez. Son diez, ok, mira, y no hay nada más que esté así desparatado. El servicio, la nevera, completo. Mi amor, que cinco. Ah, bueno, dale. Es que me mudé ahorita con mi esposo, estoy recién casado también, entonces imagínate todos los problemas que estamos teniendo acá. Pero bueno, por lo menos hay luz, no como a llamar acá, vos sabés cómo es. ¿Cómo te llamáis, amigo? Samuel. Samuel, ah, listo Samuel, un placer, muchas gracias hermano, estamos hablando, bendiciones. Mándanos ya está y ahí te escribo. Listo, que la chinita lo bendiga. Vos vayas a saber cuál soy yo, porque tengo una foto de Neguito Borges. Ok. Listo, primo, muchas gracias. Ay, oye, 20 puntos, 20 puntos. Bendiciones para ti. tú te fuiste a Tacu, cuta, regresaste. Ay, Dios mío, ayer yo tuve una presión, cualquier cosa que yo haga, eso va a ser horrible. Oye, vale. Imagínate, una tornasol. Una tornasol. Vamos con una última, Reinaldo, ¿qué pasa contigo? vamos a ver, vamos a ver. Lechería. Lechería, vamos con lechería. ¿No tienes show por allá, para que de una vez les diga? No, todavía nada por allá. No dijiste nada de Maracay, qué bueno, de verdad, felicito. Muchas gracias. Te felicito. Tenemos show de Maracay el 22 de junio, 10 de junio a la entrada. Está chévere, vale, está chévere. No, estaba acá, no, ni se le empobrece a nadie. si no te contestan, una última, solo una más. Si no te contestan, eres tú. Sí, sí, sí. No es la llamada, eres tú. ¿Qué te parece? No eres tú, soy yo. ¿Qué te parece el problema de la nevera que te hacía? Pero le caíste bien. Él me cayó bien. Estabas impertinente. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué pasa, vale, con Reinaldo? Uno más. Maracaibo. Esta es la última. Maracaibo, mi gente. Voy a ser caraqueño Maracaibo, porque me van a descubrir. Te van a descubrir. Sí. Dale pues. la mejor llamada, dice Carolina Ocanto, para Miguel. Ese par no está escuchando en este... Ah, no bueno, imagínate. No bueno, pero yo... Dale, yo me voy, no hay güiro. No pasa nada. La mufa, la mufa. no bueno, imagínate. La mufa. es que no, nos falta una más. Intentemos una llamada más. Yo soy competitivo. ¿En Miranda? Miranda. Es que parte de toda Miranda. Los Teques, San Antonio. Ok. Para los Teques. De charallave. Ok, ok. Una referencia personal con Manuel y Miguel. Higuerote. Mira, José, te están pidiendo también para... José, José, perdón, todavía no. ¿Aló? Sí, buen día. Amiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien por acá, gracias a Dios. Mire, ¿usted es la que se encarga de la línea blanca? Sí, ¿en qué le estamos allá? ¿Usted es como la Maradona de allí? Algo así. Ok, perfecto. Mire, ¿usted sabe que yo tengo un problema? Yo tengo un problema porque a mí me dijeron que yo tengo, me revisaron la latonería de la secadora, ¿no? Ok. Y me dijeron que las latas están oxidadas. ¿Usted me puede ayudar con unas latas? Dependiendo la marca y el modelo. Tendría que mandarme la foto. Esa es Virpul, Virpon, una cosa así. Virpul. Ajá, esa misma es. Ok. Señora, revisarme eso, ¿cuánto me sale? ¿Dónde están ubicados ustedes? Yo estoy en los teques. Ok, mira, la revisión cuesta 15 dólares. Si haces la reparación o la copa de caparazón como tal, pues no pagas la revisión ni nada de eso. Ok. De todas formas, mándame la foto y el modelo. Yo valido con los técnicos que hay en inventario y se informo. A este mismo número se lo mando. Sí, por favor. Y una preguntita, una preguntita ya que estoy hablando contigo. Mira, la nevera, tú sabes que la nevera tiene como un chorrito, la nevera, el, ¿cómo se llama? El dispensador. Ok. En el dispensador, que el agua sale así como, y entonces sale esa agua así poquitica y eso me, me ostina, estoy estresado ya. Como, ¿cuánto sale para que me revisen eso? Para que me limpien el filtro. De igual forma, o sea, ya cuando haya el chete, y una vez que se va a liar lo de caparazón, de su cuerpo, pues le podemos hacer al técnico que le haga la revisión de ahí, se le hace un precio accesible por las dos, por los equipos. ¿Cómo, o sea, como un combito así? Sí, exacto, le podemos dejar los dos en 20. ¿Los dos en 20? Sí. Ok, muchísimas gracias, Dios la bendiga. Amén, igual, feliz día. Vale. Sí, vale. ¡Conseguimos! ¡La conseguimos! Pero tú no, tú no dijiste al principio de este programa, ¿qué pasa con los técnicos de Lilia Blanca, que no son mujeres? ¡La conseguimos! ¡La conseguimos! No, pero había que preguntarle, ¿la chamba la haces tú o tú estás...? No, pero mira que ella se sonrojó cuando le dijeron que era la Maradona. Pero qué bueno, y que cuando dijo, mándame una foto, pero de la máquina, ¿verdad? Una foto mía, estoy aquí. No puedo con ustedes, de verdad. Mira, tú sabes que yo creo que le teníamos que haber preguntado, yo le tenía que haber preguntado al técnico de Caracas, el precio, entonces, nada más de la visita, porque él me dio un precio por mantenimiento de una vez altísimo, que yo le dije que, claro, eso está buenísimo. Es más barato cargar la nevera en una picó, irte para Valencia, atender con Samuel, págale a Samuel, regresar, te paras en Maitana, te comes dos empanadas. Jerry, Jerry está pasada. No, pero Jerry fue el primero que nos contentó. Y atendió rapidito. Rapidito. Está puesto para la chamba. Y si es un borde, ahorita en la mañana no, pero en la tarde de una. De una. Soy un hombre preparado, preparado para lo que sea. Claro, mil dólares, pero de una. No, El mantenimiento. El que hablé yo, mira, que si no te reparan la broma, no se paga. Eso está bueno. Ah, chévere. Entonces, bueno, nada, yo salí, yo salí contento de aquí. Bueno, en Valencia la revisión te cuesta 5 dólares. 5 dólares. Por equipo. El servicio a la nevera por equipo. Por equipo. Pero el servicio a la nevera, 10. No, no, no. No, era por equipo. ¿No era por equipo? No, no, sí, o sea. ¿Qué es eso de servicio? 5 por equipo. Ah, 5 por equipo. O sea, los dos equipos, 10, 10, Ah, pero eso era la revisión, no era arreglarte lo completo. Ah, no. Que Jerry te está cobrando 45, pero ya el mantenimiento. Claro, ya listo. Jerry no te dijo, no, es que yo te cobro para ver qué tiene. No, no, Jerry te dijo, mira, ese mantenimiento te cuesta tanto. Un tipo con esas cuentas claras. Pero él tiene pinta que es de los que manda presupuesto. Oye, se me fue el presupuesto. Oye, el presupuesto se lo fue para arriba. Esta manguera por acá. Oye, lo que pasa es que tenía los Warner, mira, pero no tiene Warner, vale. Bueno, y la revisión, si te van a revisar nada más, que creo que lo logramos ahí medio, tuvimos ahí medio cogiendo, llegamos nada más con las revisiones. La revisión de la lavadora, 15 dólares. Sí, en los teques. En los teques. Pero lavadora y nevera, 20. tremendo descuento. No, no sé, no sé cómo cuesta eso. Y la morocha, cuánto saldría la morocha. Oye, yo quería hacer un chiste con la morocha, pero me iba a poner vulgar. La morocha, la morocha serán 10 dólares o 5. ¿Qué hago yo, Ale? Díganme ustedes, que mejor vamos a hacer publicidad, eso es lo que hay que hacer. Hacemos publicidad y ya regresamos con La Mega. ¿Dónde sí? Bueno. ¿Para qué te digo que no, si sí? ¿Para qué te digo que no? Pablo está diciendo, Natalia puso fácil esa llamada. ¿Qué es que si yo lo llamo a él? Claro que me lanzan. Llamaste llorando. Claro. Es el tipo que yo le pido 200 y me lo da. Es verdad. Pero luego se va a arrepentir porque no lo voy a llamar. Y va a decir, ¿será que le cobré caro? Claro. ¿Será que me fui muy para arriba? Que llamé de vuelta y dije, bueno, está bien, pues los 5 que están cobrando en Valencia. dale pues. Muchachos, ¿qué tienen? Necesito, ahora sí, aprovechar este espacio para que ustedes me digan qué pasa esta semana con ustedes, a dónde se van, se van para Maracay, ¿cuándo? Este sábado vamos a estar en la cafebrería en Maracay, este 22 de junio, Miguel y yo vamos a estar haciendo un show de estando por allá. Ay, pero ustedes que son comediantes. claro, somos chistecitos, don comedias. Primera vez que salimos los dos fuera de Caracas, entonces también es una cosita cool e importante. Entonces, bueno, si están en Maracay, por favor acérquense a nuestras redes sociales, las de Reyn son... Reynaldo Guevara S. Las mías son Miguel David de Redel. ¿Y las entradas en dónde hay ya? Nuestro mismo enlace, eso está todo en nuestros perfiles. Igual les crían a la cafebrería directamente. Ay, buenísimo. Que es lo que nos vamos a presentar. Buenísimo. En Maracay, o sea que Maracay tiene suerte este fin de semana. Después del partido de... Que va a ver a estos dos bombones. Oye, hay un partido de Venezuela, después del partido de Venezuela, se estrena la Copa América, pueden ir y si perdemos, oye, se ríen y si ganamos, celebramos juntos. Vamos juntos y celebramos. Ah, no, no hay... ¡RICO! No hay para dónde agarrar, no hay para dónde, no perdemos con nada. Bueno, todos los que estén en Maracay y se vayan a disfrutar. El show de estos dos, que gracias por acompañarme hoy, vale, los quiero mucho. Por favor. Gracias a los dos. Bueno, como acaban de decir, arroba, ¿puedes decir el tuyo? Arroba Reinaldo Guevara, eso. Y... Miguel David RD. Yo soy Natalia Moretti. Y esto es la casa. Esto es la casa. Manuel, te queremos, te extrañamos y lo vamos a tener prontito otra vez acá, en esta casa, vale, en esta salita, con ustedes, que pueden vernos todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 hasta acá, desde las 7, desde casi las 6 hasta casi las 9 de la mañana. Estamos contigo mañana, nos escuchamos acá, en el mismo lugar, en La Mega, donde...